Este falso consentimiento no se percibe como una forma de agresión sexual y hay que nombrarla, hay que nombrarla. Imagínate que llevas un mes y medio con una chica que te mola mogollón, os veis normalmente, quedáis los fines de semana, patatín, patatán, bien. Tu familia te dice el fin de semana, nene, que nos vamos a ir a Baracaldo a ver la abuela y que nos vamos a quedar allí a dormir el sábado y después ya nos venimos mañana después de comer. Vente y ya mañana nos venimos. ¿Qué va, mamá? ¿Qué va? Me voy a quedar aquí porque es que tengo un montón de deberes y es que iros vosotros, de verdad, que yo me quedo... Pero, nene, te vas a quedar... Vamos, que me quedo solo, que yo encantado que me haga una pizza, que tú no te preocupes. Aitor llama del tirón a la chica y le dice, Killa, vente a mi casa a ver una película. Y la chica acepta. Le digo, llega a vuestra casa y vosotros, le digo a los chicos, y vosotros cogéis y decís, pues venga, vamos a hacer una pizza o nos pedimos algo para que nos lo traigan, comemos, rompemos un poco el protocolo, nos ponemos así también para romper el protocolo, la película, que ya llevamos media hora con la película y a la media hora estamos ya más excitados que excitados en el sofá. Y la chica, que vosotros estáis excitaditos, excitaditos, dice la chica, tío, Aitor, vamos a dejarlo, que es que no tengo ganas de seguir, se me ha cortado ahí el rollo, no tengo ganas de seguir. Y vosotros, ¿qué hacéis ante esa po? Algunos, pues yo lo he hecho de mi casa, pues a una calienta. Pues algunos te dicen, a ver, si no quiere no la va a obligar, ¿no? Como yo flipo, si no quiere no la va a obligar, ¿no? Pero hay una gran mayoría que te dice, pues yo me cabreo. Y le digo a las chicas, ¿esto ocurre? Dice, así. Y hay veces que las chicas terminan de hacer algo o hacen algo que no quieren porque el chico no se cabree. Y esto no es agresión sexual y violencia sexual. Y le digo a los chicos, a los que han dicho, yo voy a pico y pala o yo me cabreo porque yo lo intento, porque yo insisto. Y le digo, mira, os voy a decir una cosa. Si yo llamo a mi casa, a Aitor, para que venga, porque me apetece liarme con él sexualmente, y Aitor viene a mi casa y nos comemos una pizza buenísima y después vemos un trocito de una serie del Netflix, y nos empezamos a liar y cuando ya estamos bastante éxitos y excitados, Aitor me dice que no tiene ganas de seguir. Es que la que no tiene ganas de seguir ya soy yo. ¿Cómo leche os pone a hacerlo con alguien que no quiere hacerlo con vosotros? Este es el kit de la cuestión. Es la erótica del poder. ¿Cómo tú estás diciéndole a alguien que te ha dicho que no quiere, cómo a ti eso te cita? Eso es para pensarlo, ¿eh?